¡Hola! ¿Qué tal queridos amigos? Te saluda tu amiga y hermana en Cristo hoy domingo 12 de octubre del 2014. Voy a compartir el matinal de damas que lleva por título Dios escribe derecho sobre renglones torcidos y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodos en agosto, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Salmos 42. 2. Haciendo mi culto personal, vino a mi mente el pasado. Como Dios me rescató. Económicamente estábamos bien. Trabajábamos los dos. 3. Habíamos comprado un auto y alquilábamos una linda casa. Nuestro hijo iba a una escuela privada. Aparentemente teníamos todo, pero en realidad no era así. Mi matrimonio estaba a punto de quebrarse. Mi esposo y yo no hablábamos más. En mi cabeza había comenzado a rondar la idea del divorcio. Una mañana llamó mi esposo contándome que había tenido un accidente. Él solo tenía algunos golpes menores, pero el auto estaba destrozado. A los pocos días le comunicaron en la empresa donde trabajaba que por ajustes le reducirían el sueldo casi en un 25%. En pocos días nos pasaron tantas cosas que me sentí desfallecer. Un domingo por la tarde, una voz en el teléfono preguntó por mi esposo. Cuando cortó, me dijo que había aceptado que tomáramos estudios bíblicos. ¿Qué? Respondí dando un grito. No, yo no. Los vas a tomar tú solo. A mí no me metas en eso. Al domingo siguiente fue a visitarnos un matrimonio. Parecían dos ángeles, pero yo no quería saber nada. Igual me quedé escuchando poco a poco y Jesús comenzó a obrar en mí. Y mi actitud cambió. La relación con mi familia mejoró. El Señor transformó nuestras vidas y nosotros, agradecidos desde un principio, le fuimos fieles. Mi esposo renunció a su trabajo para guardar el sábado y comenzó a colportar. Al poco tiempo renuncié yo. Empezamos a asistir a la iglesia y nos bautizamos. A mi esposo lo nombraron asistente de colportaje. Con el tiempo, Dios volvió a llamarnos. Esta vez para estudiar teología en la Universidad Adventista del Plata. Que terminamos con mi esposo a fines del 2012 con 42 años. Sin darme cuenta, mi vida estaba en un pozo de lodo que no me dejaba ver mi triste condición ni la verdadera realidad. Con Cristo, Dios puso mis pies sobre peña. Esa peña asegura que es Jesús. Quizás hoy te sientas en un pozo del cual piensas que no puedes salir. Cree y confía que el único que puede sacarte es Jesús y acepta su ayuda. Oremos. Bendito Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú nos sacas de cualquier problema, de cualquier pozo, Señor, de cualquier dificultad. Y nos pones sobre un lugar seguro que es a tu lado. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a valorar todo lo que haces por nosotros. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amigos, gracias por habernos acompañado. Yo los espero el día de mañana, aquí en reflexionesmatinales.com Reflexiones Matinales. Dios te bendiga. Amigos, gracias. Amigos, gracias.